Un convoy de gente fuertemente armada irrumpió con la tranquilidad de la ciudad de Huamuchil esta madrugada, en lo que al parecer fue un encuentro entre grupos armados. Se presume, según testigos de algunos ciudadanos, el foco rojo de inseguridad se suscitó en las calles Ferrocarril de la Torre e Independencia, Colonia Centro. A decir de los vecinos las detonaciones se empezaron a escuchar entre las cuatro horas de este domingo. Hasta el momento se dice hay una persona con heridas de gravedad en un nosocomio de la ciudad. Este se encontraba en la calle Inglaterra en la Colonia La Gloria. Según informa el blog del narco.com una persona sin vida se encuentra en la comunidad de Caytime.